Aunque Sergio Checo Pérez ha tenido un buen inicio en su primera temporada con la escudería Red Bull, recolectando 104 puntos y manteniéndose en el tercer lugar del campeonato de pilotos, tres unidades por encima de Lando Norris, piloto de McLaren, el diario español Marca señaló la posibilidad de que Charles Leclerc pudiera hacer su reemplazo para 2021. Al respecto de la renovación, el mexicano reveló, creo que estamos por ahora muy ocupados con las carreras, fueron tres seguidas, ahora vendrá algún periodo de inactividad para poder hablar de ello, lo que espero no tome mucho tiempo, dijo el tapatío, quien ya se encuentra preparando el gran premio de Silverstone en Gran Bretaña. Pérez reveló su momento favorito de la temporada hasta ahora, siendo el gran premio de Azerbaiyán, aclaró sin embargo que no fue del todo el mejor instante para el equipo, luego de que Max Verstappen no finalizara la contienda por un problema en su llanta derecha trasera.